Tenemos la posibilidad de tener aquí en nuestro estudio un privilegio de 90 Minutos de Fox Sport de tener a Jorge Capitanich, gobernador de Chaco. ¿Cómo le va Jorge? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación y para mí es un gran gusto estar en el programa. Un lugar muy futbolero, ¿eh? Hay muchos eventos y va a haber más y hace poco jugó el seleccionado argentino en un estadio hermoso y con una importante cantidad de gente. Y ahora esta posibilidad del Boca River. Por primera vez en la historia, la posibilidad de tener Boca River, el superclásico del fútbol argentino, uno de los eventos más importantes en el fútbol mundial, tenerlo en la provincia para nosotros es una gran satisfacción. Así que queremos agradecer a las instituciones, a las empresas participantes, porque eso para nosotros significa la jerarquización de una plaza que naturalmente tiene que tener una trascendencia.